Buenas, mi nombre es Emerson Sandoval, de aquí de El Carmen de Bolívar, Colombia. Soy padre de tres niñas afectadas en su salud después de la aplicación de la vacuna del BPH. Les voy a hablar del capítulo 1 que se refiere al premio Lasker-Biveki de investigación médica clínica del 2017. Este premio fue otorgado a dos científicos estadounidenses, Douglas Lowey y John Schiller. Son investigadores del Instituto Nacional de Cáncer en los Estados Unidos. Fueron premiados por aislar la proteína L1 del virus del papiloma humano y producirla en grandes cantidades en el laboratorio. La proteína L1 tiene la aplicación de un ladrillo y cinco de estos se ensamblan en pentámeros para formar un ensamblaje mucho más grande que tiene la forma de balón de fútbol. Este se llama partículas parecidas a virus. Se llaman así porque es como el cascarón del virus. Por dentro no lleva material genético ni produce infección. Estas partículas hacen parte de la vacuna del BPH. En otros capítulos se describen otros componentes de la vacunación como el ayudante de aluminio. También vamos a contar acerca de la competencia entre científicos por patentar este descubrimiento. La vacuna fue aprobada en el año 2006 para prevenir la infección del virus del papiloma humano en mujeres. Y en el 2011 fue aprobada para prevenir tumores asociados al virus BPH en varones como cáncer de pene y llano.